Se concretó en la República de los Niños, es un festejo que realiza la Asociación Celíaca Argentina. Es el festejo del Niño Celíaco 2015. Nosotros, a través del grupo de celíacos Trenquelauquen, gestionamos y gracias a la municipalidad que nos prestó el transporte, nos cedió el transporte, viajamos una mamá con un niño celíaco de acá de Trenquelauquen. Y la verdad que fue una jornada extensa porque fue de las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde, pero que rindió sus frutos. El hecho de una mamá de salir con un nene celíaco a otro lado y no tener que llevar vianda porque la comida es apta, tanto el almuerzo como la merienda que brindó la asociación era todo apto. Así que eso ya es un logro y una tranquilidad para el que sale desde acá. Después, los nenes de acá de Trenquelauquen, había nenes que tenían un cierto conflicto en el ser celíaco y sus compañeros no, y tener una convivencia así con todos nenes celíacos fue buenísimo. Ellos estaban con sus pares y compartían el tema de la contaminación cruzada. No tuvimos problema de las migas, de otras cosas, porque los nenes compartieron mucho. Y después jugaron y a través del juego les enseñaron a través de un cuento que es la celiaquía y los cuidados a tener, y el personal de la ANMAT, a través de lo que se llamó el escuadrón manos limpias, les enseñó cómo se ensucian las cosas si uno no se lava las manos. Todo a través de una actividad muy pedagógica, que era tan simple como pintarle las manos a los nenes y que fueran tocando las cosas y vieran lo que es la transmisión de lo que uno tiene en sus manos y no se las higieniza antes de comer o de tomar contacto con su propio cuerpo. Estuvo muy lindo, la verdad que la pasamos re lindo, ella una alegría bárbara y los nenes que fueron también muy lindos, la verdad que la pasamos hermoso. La asociación celíaca la verdad que trabaja mucho y es muy gratificante realmente el encuentro, porque no solamente ella se encontró con nenes que también son celíacos, sino que una nena que fue con nosotros, ella tenía la problemática de que no podía, no acepta ser celíaca y se dio cuenta que los nenes que estaban ahí eran todos celíacos, entonces la verdad que la pasó re lindo la nena. Y ella también hace ya 5 años que es celíaca, así que bueno, la verdad que un encuentro re lindo y muchísimas gracias a la municipalidad, a Raúl Feito, a Germán Joy, sé que también lo gestionó, que realmente excelente. Muchísimas gracias.